Que no, que yo voy a dormir en esta cama porque esta es mía y no hay espacio para ti Morita, estoy cansado de decírtelo ya 30 mil veces, bájate por las buenas o te voy a bajar por las malas, pero es mi cama No, no, hay solo espacio para una persona y es para mí, es mi cama Mira, yo voy a dormir aquí y no hay espacio para ti, así que búscate otro lugar donde molestar ¿Qué? ¿Segura? Me tiras ese pañal de popó y yo te prometo que me hago popó todos los días, pero en tu cara, ¿me entiendes? ¿Segura? ¿Segura? Mira, 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 mira lo que tengo en la mano ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡Papá! Ven, ayúdanos ¡Papá! ¡Papá, papá, papá! Escúchame, escúchame Mi hermano está de grosera, mi hermano no te deja de ir, cállate, cállate, cállate ¡Papá, papá! Mi hermano me tiró un pañal de popó ¡Me tiró un pañal de popó en la escala! Escuchen, escuchen, si no se portan bien, me voy a ir para siempre Adiós, papá Oye, ahora que papá se fue, tenemos que hacer sola Es cierto, yo digo que la destruyamos toda Por cierto, ¿sabes qué? ¿De qué es momento, hermano? ¡Un reto de likes! ¡Sí! ¡Un reto de likes! ¡Cuántos likes para el día de hoy! ¡Ale! ¡Un reto de 182 likes! ¡182 likes para el día de hoy! Así que no se olviden, chicos, de dejar su like y suscribirse La palabra del día de hoy, ¿cuál es, Ale? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Neyito! Bueno, perro, para que puedan escribirlo mejor Perro La palabra del día de hoy es perro, chicos Así que creo, pero le daremos un corazoncito ¡Sí! ¡Mira que tenemos un perro! A ver, chicos, a ver, a ver, a ver Escúchenme bien Tengo una sorpresa para ustedes, pero se las voy a dar únicamente si se portan bien Aita, tenemos que portarnos bien para una sorpresa Pero ¿y si no me apetece, Ale? Es cierto, a mí tampoco me apetece Pues si no les apetece, entonces no les doy la sorpresa A ver, pero es una sorpresa Ay, si la sorpresa es muy buena, Ale ¿Qué fue? ¿Y si la sorpresa es increíble? Ya sé, mamorita, ¿nos portamos mal o nos portamos bien? Nos portamos bien, sí, porque yo quiero esa sorpresa A ver, ¿qué sorpresa te vas a dar, papá? ¡Papá! Mira Hoy les tengo una sorpresa totalmente diferente Nunca la han visto en la vida, de hecho ¡La queremos, la queremos! ¡Eseñanos! ¡Sorpresa! 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 Bueno, papá, si no la sorpresa, me voy de aquí ¡Me voy! Bueno, bueno ¡Sí, mí, mí, mí! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Ah! ¡Vengan en mí! Estoy yendo, papá Ok Me está tranquilo La sorpresa está en esta puerta para todos Ahorita La sorpresa está en esta puerta En esta puerta Y es una sorpresa muy sorpresística Ahorita ¡No! ¡Ya, ya, 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 ya! La cosa está aquí Exactamente aquí ¡Casi! ¡Adiós! estoy cansado ya no puedo más ya por favor ya estoy cansado de esa sorpresa espérate que ella está allá abajo comiendo fruta los espero mira estoy volando papi estoy volando oye tengo unos hijos muy raros papá tienes todo el pasadizo lleno de vidrio me voy a cortar las patitas mira 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 me corté me corté ¿qué hago? tú como que no sabes ser papá vamos a ver la sorpresa vamos a ver la sorpresa ¿por qué no sabes ser papá? no sabes por favor nunca tengas hijos ¡Pellito! él es la sorpresa del perrito ¡Pellito! pero le da más importancia a una tableta que a Pellito ¿en serio? ¡Chicos! estoy estoy en el techo papá Pellito se come tu tu computadora ¿de verdad? sí sí Pellito Ale Ale ¿qué haces en la silla? ahora ustedes se inclinan ante mí soy el líder de este grupo no te preocupes te estimo tú tranquilo ya y tú solo tú intentas salir que ya Pellito se va a comer todo tú intentas salir nomás ok no lo cuídelo muy tú por favor te demos tres horas para que Pellito se coma todo ¡oh no! así que hagamos tiempo ¿qué pasa? veo la sombra de papá como si fuera una película de terror ¿dónde lo ves? ¿dónde lo ves? o sea a mí mira la sombra mira la sombra ¡oh no! púntenme un poco papá porque estás que no me estás ¡qué no me estás! ¡qué no me estás! ¡qué no me estás! papá eso está muy turbio papá no sé no sé hijos tranquilos ¿puedes bailar? ¿puedes bailar? ¿puedes bailar? Me da mucha risa Que Ale está en esa silla Y no se fue Ale por favor Vamos a destruir la casa Ale Comentelo todo Yo sé si fue la silla Me como todo Ale Todo es mío Todo es mío Me como a osito Teddy también Adiós Vámonos Ahora por abajo Vámonos Sigue comiendo bonita Ale ven aquí Destruye la silla para poder comerlas Voy voy Amorate Morita me estoy en la silla Amorita Ven a la cocina Destruye para poder comer Amorate Guay Morita Que pasa Que Donde estás Vente a la sala Morita Vente a la sala Morita Que paso en la sala Voy a ver Morita estoy haciendo freestyle Con la silla Morita Ale Morita Morita Ahora yo con Peñito Yo con Peñito Mira Peñito Vamos Peñito Mira Peñito llega al cielo Peñito Yuhu Oye Ale Ale Bájate de la silla Bájate de la silla Oye papá Que chorizo se está haciendo papá Lo estoy bailando en la azotea Lo estoy viendo Lo estoy viendo Estoy bien Ven Ale Rompamos ya Acá la cocina Destruyamos todo Rompe la silla Ale Rompe la silla Ay se muere Rompe 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 la silla Para comer todo Rápido Estoy rompiendo todo Morita Eso Me como la silla Rompe todo Morita Se me quedó pegada La mano arriba Morita Rompe todo Aprovechemos que el papá No sirve para nada Comételo todo Aprovechemos que estaba bailando En la azotea Comételo todo Morita Comételo todo Morita Rompe la mesa También si puedes Vamos a ver Morita Ya no puedo romper nada más Ya no tengo energía Morita Tómate una agüita Tú tranquilo Morita Morita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tómate una agüita Bellito quiere comer No te preocupes Papá Cuando vuelvas Todo va a estar increíblemente bonito Deja de salir Papi Papi Te extrañamos Dale Rompe más Rompe todo Morita No puedo romper más Entiende que no puedo romper más ¿Cómo no? Rompe todo Vente para acá Vente para acá Para la lavandería Morita Rebita todo Voy, voy, voy Me como todo esto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Bellito Vamos Bellito Destruye todo Destruye todo Ve como la llave también Destruye todo Por acá, por acá Vente aquí al garaje Al garaje Al garaje Voy, voy, voy Voy al garaje Estoy acá Estoy en el baño Ah, güey ¿Por qué? ¿Por qué? Más o menos En la azotea teníamos baño Ale No, es que papi En este momento Rompió la cuarta dimensión Y puede estar donde quiera ¿Sabes? Increíble, bueno Ale, ¿qué te parece? Morita Quédate al baño Morita, ven al baño Morita, ven al baño Morita, ven al baño Quédate así, papi Quédate así, papi Papi volvió Papi volvió Ale Es la única manera Es la única manera Papi volvió A ver cómo destruimos Toda la casa Con papo y perrito Chicos Destruimos la casa De Junior Daddy Con el perrito Sí